En esta gran recopilación, veremos 100 personajes que derrotarían o podrían vencer a Goku. Así que alístate cómodamente en tu silla, porque esto está por empezar. Comenzamos nombrando a Jorno Giovanna, ya que su Stand Golden Experience Requiem haría que cualquier ataque recibido por Goku sea anulado. Y a la vez, el Ki de Goku se reduciría, debido al efecto de volver a su punto inicial, los ataques. Haciendo que en este instante, Jorno pueda atacar con gravedad a Goku. El Tengen Top Agurren Lagann es un mecha extremadamente poderoso. Este robot tiene la masa de muchos multiversos dimensionales superiores. A la vez de tener poderes como deformar la realidad, crear energía, materia de la nada, atravesar dimensiones, manipular el espacio-tiempo y la probabilidad. Goku no podría con tales poderes. Ryuk es un Shinigami que no puede ser visto por los humanos. En el caso excepcional que Goku lo viera, simplemente Ryuk colocaría su nombre en su Death Note y derrotaría a Goku con facilidad. Haruki Susumiya derrotaría a Goku con tan solo modificar la realidad a su antojo, mediante el pensamiento de sus emociones y deseos internos. Goku no podría con esta waifu, desde lejos. Lelouch podría ganar a un Goku distraído. Kakaroto podría confiarse al ver el cuerpo débil de Lelouch. En ese momento, él le lanzaría su poder y controlaría a Goku. La forma final de Madoka es ultra poderosa, llegando a ser una diosa, teniendo inclusive un alcance universal. Definitivamente, Goku no podría con esta waifu. Kamijou Touma podría absorber cualquier ataque de Goku con su mano derecha. Y en un ambiente preciso, le ganaría a Kakaroto. Sora y Chiro derrotarían a Goku en el universo donde todo se resuelve mediante videojuegos. Enrico Pushi, con su stand final, Made in Heaven, ganaría a Goku si es que no conoce sus habilidades. Incluso si Goku puede sobrevivir a los ataques de Pushi en el tiempo acelerado, Goku no sobreviviría al reinicio del universo. Johnny Jostar podría ganarle a Goku si es que él lo subestima. Ya que, con su Tusk A4, puede mandar a rotar infinitamente a Goku con su Super Hero. Si Goku supiera esto, jamás se dejaría tocar por Johnny y lo eliminaría fácilmente desde lejos. La verdad de la serie Full Metal Alchemist es como un dios. Tiene omnisciencia y omnipotencia a la vez de comprender el universo. Así que fácilmente, derrotaría a Kakaroto. Deus Ex Machina de la serie Mirai Nikki es un dios omnipotente capaz de crear y alterar causalidades a través del tiempo y del espacio. Él ganaría fácilmente a Goku, aunque como recordamos, él igual estaría por desaparecer. Siguiendo con las leyes del anime o manga de Saitama, él siempre ganará a sus oponentes mediante un golpe. Si nos fijamos con esta ley, Saitama sí le gana a Goku y posiblemente a todos los seres de esta lista. Yu tiene un poder que llega a ser considerado como un dios. Puede cambiar la realidad simplemente con sus palabras. Así que desde lejos, le ganaría a Goku. Superman vs Goku es un tema de discusión que lleva bastantes años. Existen varias versiones de Superman, pero en general, sí le gana a Goku. Kami Tenchi es la reencarnación de un dios omnisciente y omniversal. En su forma base, es capaz de destruir multiversos a voluntad y obviamente, le gana a Goku fácilmente. Zed Mileniumon es un dios malvado en Digimon. Sus poderes derrotarían fácilmente a Goku. Con su destructor del tiempo, mandaría al vacío a Kakaroto y jamás regresaría. Ideas del mal es una entidad primordial que reside en el abismo. Es el responsable del destino de la humanidad. Este ser complejo no se compararía con la existencia de Goku. Hades de Saint Seiya tiene bastantes poderes. Entre los que destacan para derrotar a Goku son el de deformar la realidad, creación de dimensiones, inmortalidad y destrucción atómica. Actualmente, Goku no sería oponente para este ser. Yu Otosaka, de Charlotte, puede poseer cuerpos y robar poderes de otros usuarios. Al final de su serie, se roba los poderes de todo el mundo. Así que sí, él sabría defenderse de Goku. Zeno-sama tenía que estar en esta lista. Este personaje es el dios todopoderoso de Dragon Ball Super. Sumo Sacerdote es el segundo más poderoso de todo Dragon Ball Super y derrotaría fácilmente a Goku. Los ángeles de Dragon Ball Super son muchísimos más fuertes que Kakaroto. Al menos por ahora. Pero como es normal, seguramente un día, Goku les alcanzará. Así que si estás viendo este video en el 2030, esta lista puede variar. Doctor Manhattan le ganaría a Goku con sus diversos poderes de energía y materia. Además que él ejecuta sin piedad alguna acción, mientras que Goku es bastante confiado. Franklin Richards, de lejos, derrotaría a Goku muy fácilmente. Él puede manipular la realidad a su antojo, crear universos de bolsillo, adivinar el futuro, etcétera y etcétera. Goku no sería rival para este joven mutante. Thanos, con todas las gemas del infinito, es muy poderoso. Sería una batalla épica, un Thanos versus Goku. Pero finalmente, Thanos ganaría, debido a los diversos poderes de cada gema. Galactus es una entidad cósmica del universo Marvel. Él tiene un poder ilimitado, que va más allá de la fuerza física. Y puede llegar a ser casi infinito. En una batalla con Goku, Galactus recibiría todos sus golpes, pero sin hacerle ningún daño. Así que Goku no sería oponente para este ser. El mutante Apocalipsis es de los más fuertes que existen. Tiene diversas habilidades. Aparte de las típicas, tiene alteración biomolecular, transmutación, absorción de energía, crear campos de fuerza y la inmortalidad. Haría una batalla épica con Goku. Y muy probablemente, este perdería. Lobo de Dizzy es un personaje inmortal. Puede sobrevivir en el espacio. Tiene invulnerabilidad. Tiene autosustento. Es decir, no necesita de ningún alimento o agua. Posee regeneración y detección del punto débil. Que haría una completa derrota a Goku. Se menciona que Silver Surfer, en su forma básica, podría vencer a cualquier versión de Goku. Mientras Kakaroto tiene una cantidad finita de tiempo en donde puede transformarse en su versión más poderosa, Silver Surfer no tiene tal limitación y puede existir como energía pura, sin cuerpo. Profesor X es un personaje con poderes mentales. Él entraría a la mente de Goku y lo dominaría por completo para que caiga derrotado. Capitán Atom puede manipular el campo cuántico, absorber y manipular cantidades infinitas de energía, viajar en el tiempo, inmunidad a la magia, transmutación atómica y generar material y energía de la nada. Goku no sería rival para este héroe. Batman es el único personaje sin poderes de esta lista. Porque Batman es Batman. Él idearía un plan para derrotar a Goku, así como hizo con Superman. Shazam es un personaje que prácticamente tiene un poder muy parecido al de Superman, pero adicionando magia de por medio, así que posiblemente Shazam gane a Goku. Aunque esto podría ser al contrario, ya que Shazam es mucho más infantil que el mismo Kakaroto y no tiene espíritu de guerra. Los dioses aliens de Gans ganarían a Goku con facilidad, ya que pueden crear y manipular cualquier tipo de elemento y ser vivo. Son seres omnipotentes, creadores y destructores. Diego Brando es capaz de convertir cualquier persona en dinosaurio mediante un virus. Y este queda bajo su control. En una situación determinada, Diego, siendo más inteligente que Goku, lo convertiría en dinosaurio y este quedaría bajo el control de Diego Brando. Aunque esta situación es uno de los tantos hechos que podría pasar. Para que Noa Kaiba venza a Goku, tendría que atraparlo en su mundo virtual, en donde Noa es prácticamente un dios de ese mundo. Este villano menor de la parte 6 de JoJo's posee una curiosa habilidad. Consiste en que él comparte el dolor y daño con su rival. Entonces, si Goku le brinda un golpe final, ambos terminarían heridos de gravedad. Kirby es capaz de absorber cualquier cosa y asimilarlo dentro de su ser. Esto se ha demostrado cientos de veces. Así que Kirby podría absorber a un Goku dormido o distraído y asimilar todas sus fuerzas, de paso haciendo que Goku desaparezca para siempre. Recordemos que Kirby ya ha demostrado en el pasado vencer a dioses espaciales. Lord Genome es un ser omnipotente e inmortal. Este personaje posee una capacidad de regeneración sumamente impresionante, siendo capaz de revivir a partir de partículas. Controla la realidad y también crea copias de sí mismo. Es muchísimo más inteligente que Kakaroto, así que muy posiblemente Lord Genome le gane. El personaje Mario posiblemente le gane a Goku, ya que de ejemplo tenemos muchas batallas épicas de este personaje. Mario posee multitudes de habilidades y hasta podría convertir en moneda a Goku. Sonic es un personaje poderosísimo. Tiene una velocidad que podría distraer a Goku mientras piensa en algún plan o usaría alguna transformación colorida. Algo que se parece en estos personajes en sus transformaciones. Darkseid posee varios poderes de supervillano. Entre los resaltantes están el efecto Omega, rayos Omega, manipulación de la materia y la más desastrosa, llamada Sanción Omega, en donde la víctima queda atrapada en una serie de realidades alternativas, cada una peor que la anterior. Definitivamente, Goku no sería capaz de lidiar con este villano. El Anti-Monitor o Anti-Dios domina incalculablemente la antimateria. Su fuerza física es tan elevada que puede batallar con varios héroes multiversales de gran poder al mismo tiempo. Goku no es un oponente para él. Beyonder es una entidad de dimensión infinita. Antes fue el personaje más fuerte del universo Marvel. En general, Beyonder tiene poderes para controlar, manipular la materia y realidad a nivel cósmico. Goku no podría hacerle frente. Vegeta tenía que estar en esta lista. Él tiene bastante potencial para derrotar a Goku. Aunque la serie siempre lo ponga en segundo lugar, siempre hay momentos en donde él es más fuerte. Blackheart es un demonio poderoso creado por Mephisto. Tiene bastantes poderes. Entre los resaltantes son viajar por diferentes dimensiones, cambiar su aspecto, regenerarse molecularmente y controlar millones de mentes en el mismo infierno. Sería una batalla inmensa entre Blackheart y Goku. Mephisto es un demonio con habilidades sobrehumanas, poderes mágicos inmensos, inmortalidad y suprema inteligencia. Es muy difícil que Goku logre ganar a este ser. Shubha Gorat es un demonio extradimensional. Él puede alterar la realidad, control de nivel molecular, controlar la energía caótica y simpática, absorber almas, teletransportación, proyección de energía e inmortalidad. Este ser casi divino destruiría a Goku después de una épica batalla entre los dos. Varias veces se ha demostrado que Déspero es mucho más poderoso que el mismo Superman y Shazam, aunque su poder varía de ciertos factores. De forma muy general, Déspero sí le gana a Goku. Dormamo de Marvel está compuesto de energía mística pura. En su dimensión, es muy poderoso, así que si Goku apareciera en su dimensión, este perdería. Los infinitos son una raza de seres abstractos que viven fuera del multiverso de Marvel. Ellos mismos se declaran ser superiores a cualquier otra criatura de la existencia y en cualquier realidad. Tienen los típicos poderes divinos. De lejos, son más poderosos que Goku. Vishnu es el dios más poderoso de todas las religiones. Él creó el universo y multiverso. Cuando él duerme, es capaz de ver cada ser de la creación y en su respiración exhala millones de universos como partículas materiales. Goku no podría con este dios. El ser infinito, Némesis, tiene un origen rodeado de muchos misterios. Hace tiempo, ella se aniquiló a sí misma, ocasionando la creación de las gemas del infinito. Su poder trasciende a algo multiversal. Goku no pudiera hacer nada frente a ella. Tribunal viviente fue creado hace incontables años por el ser llamado el que está por encima de todo. El nivel de fuerza del tribunal viviente es incalculable. Es un ser omnipotente y virtualmente todo lo que desea puede hacerlo real. Goku jamás podría ser frente a él. Él por encima de todos es omnipotente, omnisciente, omnipresente, el uno por encima de todos, el ser más poderoso de todas las realidades. Hasta el mismo tribunal viviente le tiene un gran respeto. El que está por encima de todos es el creador de todo Marvel. Así que Goku desde lejos ni siquiera podría pararse frente a él. Doraemon tiene la cualidad que le permite obtener cualquier habilidad que desee. Gracias a su bolsillo mágico, Doraemon puede controlar la mente, tiene superfuerza, superinteligencia, se teletransporta a cualquier parte del universo conocido, controla la gravedad, espacio, tiempo, se puede clonar y lo importante, modifica la realidad a su antojo. Es decir, así parezca Cheat Boss, Doraemon le gana a Goku. Fader es el ser más poderoso del anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Tiene la omnipotencia y a la vez de manejar la realidad, no existe arma que lo pueda dañar y a la vez pueda absorber almas. Después de absorber la verdad, sus habilidades se multiplican por mil. En este estado, Goku jamás le ganaría. Antiespiral es una criatura formada por millones de seres que han sellado su evolución. Puede crear y modificar la materia a su antojo. Puede arrojar galaxias para atacar y crear explosiones con la fuerza de un Big Bang. Es un ser poderosísimo y Goku no podría con este o al menos por el momento. Cualquiera que porte la máscara tiene poderes ilimitados y alteraciones en su apariencia física. Estos poderes ilimitados llegan a ser absurdos y hasta caricaturizados. De todas formas, este poder ilimitado hace que le gane a Goku. Si Jiren va en serio con Goku desde el inicio, este puede derrotarlo, aunque el orgullo de estos dos impediría que suceda esto. Aparentemente, Broly siempre será más fuerte que Goku, al menos que de cierta manera este lo alcance, cosa tal vez improbable. El dios bíblico tiene todas las habilidades de un dios. Goku jamás podría hacerle frente ya que él lo respeta demasiado. Jesucristo tiene un rango divino siendo hijo de Dios. En esta última versión, tiene casi los mismos poderes que su padre, así que por eso mismo le gana a Goku. Y de paso, recordemos que Goku respeta muchísimo a Jesucristo y por eso mismo, esta pelea jamás sucedería. Satanás de la Biblia tiene un enorme poder demoníaco, controla cientos de demonios y casi tiene el poder de un dios. Él derrotaría a Goku, aunque tendrían antes una batalla épica. Lucifer de DC Comics es un ser que fue a vivir en la Tierra para crear su propio universo con sus propias reglas sin la mirada de Dios. Tiene poderes como ser casi omnipotente, manipular cualquier fuerza externa para cualquier efecto que desee. Así que sí, Goku perdería. Mr. Majestic tiene una fuerza monumental. Es ciónico, supera la velocidad luz cientos de veces. Sus sentidos están tan desarrollados que identifica si está en otro universo o realidad alterna. Puede canalizar y manipular grandes cantidades de energía bruta para diversos efectos. Es inmune a la magia y puede controlar y alterar la realidad. Así que desde lejos, Goku no es nada ante este ser. Yon puede controlar la materia y energía. Altera la realidad, revive personas, tiene cronoquínesis, que es moverse por la corriente temporal con total libertad. Y lo principal, posee fuerza infinita, capaz de destruir a Superman y a Goku con un simple golpe. Runkin Thor es un Thor omnisciente y casi omnipotente. En este estado, tiene manipulación de la materia, energía y realidad a la vez de hacerse uno con el universo, viviendo en todos los seres vivos a la vez. Un Goku no puede hacer nada contra este Thor. Sueño tiene conciencia cósmica, proyecta ilusiones en las mentes de los demás. Pero lo mejor de todo, es que podría meterse en los sueños de Goku, alterar la realidad y hacer que tenga pesadillas infinitas, en las que no podría despertar, es inmortal y es invulnerable a cualquier ataque físico. El poder principal de Wanda es deformar y alterar la realidad. Y si tomamos el máximo poder de Wanda Maximoff, podría hasta reescribir la historia a voluntad. Goku no podría hacer nada con este poder. Los celestiales son seres cósmicos con un poder incalculable. Ellos crearon diferentes razas de civilizaciones por el universo mediante la combinación genética de especies. Desde lejos, Goku sería incapaz de lidiar con estos seres. Los todopoderosos son una raza de entidades inmensamente fuertes que existen en una dimensión distinta al de la Tierra. Es muy difícil de comprender la existencia de estos seres, así que Goku ni siquiera pudiera visualizar a estas entidades. Eternidad posee el poder absoluto del tiempo, espacio, materia y energía. Goku ni lo tocaría. Infinito tiene la capacidad ilimitada de manipular el tiempo, espacio, materia, energía, magia y varios poderes mentales. En este rango, Goku tampoco pudiera tocarlo. La muerte de Marvel tiene poderes que van fuera de la comprensión humana. Su poder se centra principalmente en la muerte y también de la vida misma. La muerte podría negar la vida de Goku y por lo tanto ganarle. En el Dracerverse existe un dios que gobierna sobre todo el multiverso del canal. Lleva de nombre Igor Spopovich y tiene los típicos poderes de un dios, agregándole una personalidad excéntrica. Goku no podría ganarle ya que no entendería estos grados de fuerza. Roropirroro es un personaje que es capaz de noquear fácilmente a Goku, inclusive antes de que se transforme en sus últimas formas. Todo gracias a su gran entrenamiento que realiza. La Super Nena Bombón logró derribar fácilmente a Goku. Recordemos que ella es una super heroína y líder de las Super Nenas. Faraón Bluff Chidi en su última forma es capaz de aguantar el Ultra Instinto de Goku derrotándole en más de una ocasión. Chagi usando un poco de su poder místico derrotaría fácilmente a Goku en un nanosegundo. posiblemente Chagi sea el ser más fuerte de toda esta lista de 100 personajes. Otro ser que podría derrotar a Goku es otro Goku de otro universo alterno. Entre esos dos Goku, uno de ellos ganaría. Así que sí, Goku le gana a Goku. En un fragmento de Dragon Ball Z de hace años, se mostró como el pato Donald le daba un duro golpe a Kakaroto. Se menciona que Goku quedó inconsciente por una semana completa después de esto. Kirito en su forma final sí derrotaría a Goku y todo gracias al poder del guión y además de que Kirito siempre gana. Dalas es otro sujeto que podría derrotar a Goku muy fácilmente. Como sabemos, el poder de Dalas es nunca equivocarse. Por eso mismo, si él dice que le gana a Goku, esto se haría canónico al instante. Se podría resumir que Dalas controla la realidad de cierta forma con esta frase. El canal del pato o pato fail es uno de los personajes Jobtubers más poderosos que existen en el universo. Ella, con un simple guiño de un ojo, hace explotar a Goku en instantes. Bochi ha derrotado a Goku en el último episodio del manga de Dragon Ball Super. Recuerden, no olvidar a Bochi, ya que si no, ella aplica la violencia. Bob Esponja ha mostrado un par de veces que es mucho más poderoso que el mismo Goku. Los memes jamás mienten con respecto a estos hechos verídicos. Star Butterfly un día logró derrotar a Goku, aunque la forma de Goku en ese momento era la de Dragon Ball Z. no sabríamos qué pasaría si volvieran a batallar. Goofy es otro personaje que logró derribar brutalmente a Kakaroto utilizando fuertemente sus piernas. Pocoyo es otro ser que derrotó a Goku cientos de veces. Lo ha hecho tan seguido que el mismo Kakaroto le tiene un miedo inusual a este personaje. Barbie tiene el poder de que puede ser lo que ella quiere si ella desea ser más fuerte que Goku automáticamente lo es. Iron Mouse un día se enojó con Goku debido a que no le donó bits en Twitch. Esto provocó que Iron Mouse destruya para siempre a Goku, ocasionando que por un momento Iron Mouse se vuelva la protagonista de todo Dragon Ball Super. En el estado máximo de Fernanflow, llamado Fernanmodo Crack, podría derrotar fácilmente a su maestro Goku con tan solo pensarlo. El Creeper, forma final, es un ser ultrapoderoso en el mundo de Minecraft. De lejos podría hacer explotar a Goku fácilmente. El Sans, en su forma final, es un ser sumamente poderoso. Simplemente con una mirada le llenaría de huesos a Goku. Julio Profe, en su forma definitiva, se vuelve una entidad abstracta, así que con una simple suma, hace que Goku quede inconsciente. Windy Geek, en su forma más devastadora, podría derribar a un Goku con el Ultra Instinct. Harry Gameplays, también en su forma final, derretiría todo el cuerpo de Goku en un nanosegundo. Y el número 100 de esta lista es Rafa Polinesio, también en su forma final. Con esta transformación, es capaz de lanzarle un universo entero a Goku, y este no podría aguantar todo el daño recibido, llegando así al final de esta corta lista. Al fin, hemos terminado con este interesante video. He demorado siglos en recopilar esta información, debido a la masiva investigación que tuve que hacer. Pero en fin amigos, ya nos vemos de acá en otro momento. Deja tu like, suscríbete, vuélvete miembro, para que yo tuve recomienda este canal. Nos vemos, adiós, bye. Chau.